¡Suscríbete! 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 Vamos bailando con los terribles que les va cantando A las viuditas y solteritas mandarinas también Eso se baila, zapateadito, no importa la edad Solo una vida todos tenemos, vamos a disfrutar Y recorriendo costas, tierras y oriente ecuatorianos Con éxito más, 100% original Pa' bailarlo, saltarlo y disfrutarlo Música Vamos bailando con los terribles que les va cantando Con navidad y fin de año vamos a disfrutar Esto lo gozan los inmigrantes, lo bailan con buen humor Ya que la vida les ha llevado por un futuro mejor Y este es un homenaje sincero para toda mi linda gente del ecuador Y también para todos los que están fuera de mi país Que lo bailen y que lo gozan Música 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 060 Estudio La marca borada Música 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 Música